Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Comprá el juego o los accesorios que quieras de la forma más segura y económica. Con el código SEBAS tenés un 3% OFF. Link de compra en la descripción del video. ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. Sí, pensé que no iba a hacer este video. Pensé de verdad que no iba a poder hacer este video, pero un usuario al que hoy llamo Papá Noel, me mandó un mensaje privado, teníamos el mensaje abierto por un contacto previo, me preguntó si quería la beta, le dije que sí, le pregunté qué beta era, me dijo la de FUT, me volví loco. En lo que va desde que tengo la beta jugué unos 15 partidos, 5 de ellos fueron offline, 10 online y de verdad la experiencia fue muy satisfactoria. Si tengo que hablar de la jugabilidad y de la sensación que me regaló esta experiencia de momento, tengo que decir que se viene un gran juego. La jugabilidad está muchísimo más manual. No injugable, manual. No es tan sencillo patear al arco, no es tan sencillo dar pases, no es difícil obviamente, pero hay un poquito más de margen de error que entiendo que eso nos ayuda a subir las exigencias y que sea un poquito más difícil el juego. Eso creo que ganamos absolutamente todos. He notado también muchas animaciones en diferentes situaciones. Por ejemplo, animaciones de salidas al campo, animaciones de los DT, animaciones de saludo entre jugadores y saludos entre rivales, nuevas animaciones y una ambientación de estario que se han renovado también bastante. Y he notado algo que me sorprendió mucho, una linda animación, que de repente se estaba mostrando la formación que estaba utilizando y de fondo se veía el grupo de jugadores como abrazados, tipo en una arenda. Eso era algo que no se había visto. Luego la cámara los toma más de arriba y de verdad me ha gustado el agregado de ese tipo de animaciones. Muchas de las animaciones que se han agregado dentro del gameplay nos permiten que todo sea un poquito más fluido. ¿A qué me refiero con fluidez? Por ejemplo, las skills siguen siendo efectivas, no tanto como en el juego anterior, pero lo mismo ha sucedido con el FIFA 15. O sea, de FIFA 15 a FIFA 16, la fluidez o la torpeza de la animación ha sido bajo y en este juego también he notado que ha bajado. Las skills siguen siendo efectivas, pero las animaciones se ven mucho más fluidas que antes. La fuerza del motor me impacta. De verdad, la ambientación de los estadios, las luces, el pasto, cuando muestran las repeticiones de fouls, de tiro libres, cuando se está armando la situación del tiro libre, la situación del córner y demás, hay animaciones que se ve como el rayo del sol, se ve el pasto, se ven. Una ambientación de verdad de mucha calidad. Lástima que no se puede compartir nada, pero falta poco para la beta y me gustaría que presten atención a la fuerza de este motor en animaciones in-game y ver cómo toma mucha fuerza en texturas de piel, de camisetas, en el pasto, atajadas cuando hay las repeticiones. De verdad, el motor a mí me ha dado una sensación que uno dice nuevo motor, ojo, atento, pero se lo ve como si este motor tuviera bastante tiempo en cancha. Continuando con el tema del gameplay, quiero hablar un poco de la inteligencia colectiva. Ha habido videos donde eSport ha tratado de mostrar cómo era la inteligencia colectiva en ataque. Debo decir que es excelente. Como uno nota el comportamiento de los jugadores en cancha, he jugado con una táctica 4-3-3, también he jugado con 3-5-2, para ver el movimiento de los volantes, movimiento de laterales, movimientos de extremos y siempre he notado que, además de que las instrucciones tienen mucha más injerencia en el juego, se respetan. Si uno determina que un jugador no suba, uno entiende y ve que hay una posición más defensiva de ese jugador en relación al juego anterior. Pero el movimiento de los jugadores que no tienen la pelota, o sea, nosotros estamos manejando un jugador, el movimiento de nuestros compañeros, de verdad, me ha dado una sensación muy buena. Porque uno muchas veces necesitaba que los volantes vayan por afuera, pero le daba la instrucción desde el control de ritmo, o desde, no recuerdo cómo se llama ese botón, muchos de estos jugadores pican solos. Los delanteros aguantan la pelota, viven peleando contra los defensores, y muchas veces marcan el pase, marcan un pique, marcan un espacio libre para poder darle la pelota, y de esta forma ir generando nuevas situaciones de gol. En cuanto a la inteligencia artificial en defensa, en todos los partidos online que jugué, no sentí nada que me haya hecho decir pero la puta madre, ¿por qué pasa esto? Pero esto, no. Sinceramente, no. Esperaba que me pase algo así, sí, estaba muy a la defensiva. No me ha pasado nada. Lo único que me gustaría ver cómo se comporta a lo largo de varios partidos, el único que he jugado somos los de la beta, habrá que ver cuando salga la demo, es que los arqueros suelen dar rebotes para adelante, no muy al pie del delantero. En el juego anterior, y mucho más en el 15, era muy común que un arquero dé un rebote y la puedas empujar rápido para adentro. En este juego, es mucho menos que en el 16, pero la pelota como que no tiene direcciones fijas. La pelota, de verdad, créanme, puede quedar en cualquier lado. Muchas veces la pelota de una atajada se iba y quedaba medio en un punto muerto entre el lateral y el córner, entonces permitía que la jugada se vuelva a armar desde ahí o que el defensor recupere y el equipo pueda generar un contraataque. Eso fue algo que me gustó porque le quita un poco de, por llamarlo de alguna forma, le da un poco de sorpresa, mejor dicho, le da un poco de sorpresa, porque la pelota uno nunca sabe o uno no puede darse cuenta dónde va a quedar el rebote. Voy a hablar ahora de los córners y los tiros libres. Dos situaciones que han sufrido grandes cambios y entiendo que el de los tiros libres me encanta. El de los tiros libres es muy simple, los tiros libres son iguales que siempre, pero con el stick derecho, antes de lanzar, obviamente, la falta, después de elegir al jugador, uno puede ir moviéndolo para izquierda o para derecha y el jugador, en relación a la pelota, se va como posicionando de para pegarle por afuera o para pegarle por adentro. Eso es algo que me gustó. Tiene total libertad. Lo podés ir colocando desde un punto a otro, donde vos quieras, y de esa forma podés ejecutar el tiro libre. La verdad que en ese aspecto me gusta esta renovación, este agregado. Lo mismo sucede con los penales y de verdad me gusta mucho. También cuando digo que se patean de la misma forma, pero quizás el sentimiento, al menos en la beta, las sensaciones que da, es que es un poquito más manual y al menos no fue tan sencillo poder convertir mi primer gol de tiro libre. He insistido bastante. Con respecto a los corners, de verdad me gusta mucho el sistema de corners, pero me enciende la alarma una duda de al momento de defender. Porque una cosa es un corner para atacar. El corner se desarrolla básicamente en dos etapas. La primera etapa es nosotros con el analógico derecho debemos seleccionar a qué posición del área queremos enviar la pelota. Inmediatamente que uno selecciona el lugar donde quiere tirar la pelota, debes comenzar a utilizar el jugador, que también podés elegir, para llevarlo a ese sector del campo y de ahí o poder cabecear al arco o poder bajarla con un pase y tratar de hacer favorable el corner. El problema, el problema que me despierta dudas es al momento de defender. ¿Será fácil defender los corners con este sistema? Habrá que verlo. No me han metido ningún gol de corner. He metido dos goles de corner. Pero así todo no lo pongo como un punto alto porque si hay problemas en los corners al momento de defender seguramente va a ser una queja. No estoy diciendo que sea así, pero habrá que analizar ese tema puntualmente en el demo. Para ir redondeando voy a hablar un poquito más sobre el tema de los sobres y sobre los puntos altos que considero en esta beta. Con respecto a los sobres, de verdad, la animación inicial muy buena. El tema que me hace ruido es que se ve una animación en donde sale una carta de un jugador. El tema que me hace ruido, hasta la animación se ve la carta, todo es muy lindo. Muchas veces aparece un jugador, no me ha aparecido nunca un jugador de momento. El tema que me hace ruido es que solamente estamos viendo una carta. O sea, tenemos como que saltar esa animación para después ver todas las cartas que nos han salido. Eso no me gusta mucho. Es como que son dos etapas diferentes. A mí me gustaría ver una animación con el jugador que nos sale y también ver los demás jugadores consumibles, camisetas y demás. Si lo vieron, quiero que en los comentarios me dejen su punto de vista. Y si han jugado la beta también, sin duda, quiero que me dejen su análisis, sus puntos altos, sus puntos bajos. Como puntos altos de esta beta, puedo decir que la ambientación y el motor gráfico son tremendamente un acierto para este FIFA 17. El rediseño que tiene el menú me gusta. No así me vuelve loco la tipografía que se está utilizando. Es muy como media angosta. Pero el diseño está renovado. Los sobres están renovados por completo. El armado del Foot Draft está renovado, pero es muy similar al que tenemos. Después hay otros dos modos de los cuales voy a estar hablando en otros videos y que me han sorprendido. Me han sorprendido, pero eso va a ser parte de otro video en el que voy a hablar específicamente de Foot Champion y del Skull Buller. Dos modos que se van a sumar a FIFA 17 y personalmente creo que hay uno que promete muchísimo más que otro, pero va a ser tema de otro video. Amigos, los invito a darle like, los invito a suscribirse al canal, los invito también a saber si han jugado la beta. Quiero leer sus comentarios. No se puede dejar ningún tipo de información visual en este video, pero van a encontrar un montón de imágenes y un montón de videos por cualquier red social. Antes de cerrar, quiero mencionar que ojo con el tema Centros y Sport. No digo que sea fácil, no digo que sea efectivo, pero digo que ojo con el tema Centros. Me han dado algunas dudas, muchas veces algunas pelotas quedan medio entre la defensa y el arquero y he convertido varios goles de cabeza. No me gusta jugar ese estilo, es completamente respetable el que juegue ese estilo, pero siento algunas facilidades. Así que eso vendría a ser como el punto bajo de esta beta en base a mi experiencia en estos 15 y pico de partidos que he jugado. Amigos, como dije antes, en los próximos videos quiero que rompan este botón de like, lo arruinen, lo dinamiten. Ha comenzado la temporada de FIFA 17, va a comenzar de forma oficial con el lanzamiento del demo para todos y ahí estaremos un poquito compartiendo algunos tutoriales y demás. Los invito a romper ese botón de like, tengo otro video que tengo ganas de armar de FUT Champions, tengo otro video, como dije antes, para armar de Squirt Buller, así que quiero que rompan ese botón de like para poder subir más contenido de mi experiencia con la beta. Amigos, me parece, de verdad les digo, nos espera una gran temporada de FIFA 17, falta poco para la beta, falta poco para el lanzamiento y falta poco para comenzar a buscar a la pulga en una nueva temporada. Una temporada me la banco sin pulga, dos, no. Amigos, muchas gracias por pasarse, nos vemos la próxima, chau. ¡Gracias!